Un importante charla de capacitación dirigido a agricultores del valle de la zona de San Juan realizó la Autoridad Nacional del Agua, ANA, a pedido de la Junta de Usuarios del Valle de Chincha a fin de informar a los hombres del campo con respecto a los aspectos legales para la utilización de los recursos hídricos de la zona de San Juan que sin duda beneficiarán a varios campos de cultivo chinchanos El señor Lucio Olmosoldevilla, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Chincha nos ilustró con respecto a este tema La reunión que se está llevando el día de hoy es con una finalidad A nosotros se nos habían recortado, de acuerdo a la última ley que salió de parte del ANA, del ALA de no reconocernos como operador mayor Hemos reclamado eso a los entes superiores ¿Por qué? Porque en la parte alta, los comuneros de dicha zona que pertenecen a la región Lima se habían apropiado de una laguna de Guarmicocha que tiene el 50% de agua almacenada para, en este caso, regar y uso poblacional de chincha era un atentado, era un peligro enorme en caso que eso ellos tomaran como propiedad hay que reconocer que esas lagunas fueron hechas por los agricultores chinchanos hace más de 70 años y eso tiene una resolución tiene un documento dado por el gobierno en calidad de dueño, de propietario que es chincha pero estos señores hacen reconocer casualmente a raíz de que nosotros no teníamos acceso ni jurisdicción para poder operar en la parte alta entonces eso nos ha perjudicado enormemente el año pasado no hemos podido abrir esa laguna un señor alcalde de Cacra que pertenece a Lima con una máquina del municipio cerró las compuertas y de tal manera que no hemos podido abrir han querido agredirnos y todas esas cosas es por eso que nosotros como Junta preocupados de este problema hemos hecho saber a las instancias correspondientes del gobierno para que nos den una documentación nos reconozcan como antes era de operador mayor y ya usted ve que el gobierno ha entendido se ha dado cuenta del error que han cometido y nos están reconociendo recién y ahí lo está mencionando la autoridad del ALA cómo se va a denominar en este caso ya ser operador mayor de la infraestructura de Río San Juan ¿Cuántas lagunas tendría en disposición entonces la Junta del Señor Armando? Bueno, igual que todos los años ya no va a afectar son siete lagunas últimamente hay una laguna de Ñuñunga como esas serían ocho ya el almacenamiento y la cantidad de agua ya va a ser la misma de todos los años y con eso estaríamos dando la seguridad al uso poblacional y el uso de en este caso de los riegos para la agricultura en Chicha ¿Qué tipo de cultivos estarían beneficiando justamente ya con esta aprobación o ese reconocimiento? Mira, en este momento como tú ves en el valle está en cosecha ¿no? pero hay muchísimos agricultores que hacen el cultivo de emergencia siempre ellos estilan después de una cosecha siembran siempre productos como maíz panllevar y eso necesita de riego ¿no? a pesar que el tiempo está favoreciendo pero de todas maneras se necesitan riegos para poder dar seguridad usted sabe que los agricultores están pasando por mal momento los productos que ellos venden están baratos muchas veces no se compra el pueblo no consume por la misma situación que está pasando el pueblo y todo eso merma al agricultor ¿no? pero a pesar de todo eso el agricultor siempre está presente pensando en sembrar para que haya comida acá en la provincia de Chincha y de tal manera el pueblo pueda vivir como verdaderos seres humanos ¿no? que el producto tan indispensable que es el panllevar eso es lo que se siembra y se estila acá en Chincha ¿no? ¿en la parte alta para las lagunas para atender a la población en el sector agrario? bueno en este momento en el sector agrario si tenemos en este momento todas las lagunas están cerradas esto es un escurrimiento lo que está viniendo en los ríos de distintas partes de nuestra serranía y eso es lo que estamos aprovechando siempre se estila en octubre septiembre octubre soltar las lagunas para ya iniciar la nueva campaña de siembra que se estila todos los años cintas 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 de la cintas cintas cintas